Hola chicas, ¿cómo están? En este episodio le voy a poner toda la energía y el carisma que esta increíble historia se merece. NTN, escrito por Sherry Shadar. Se levantó temprano, bueno, en casi... No había pegado el ojo en toda la noche entre recuerdos y lágrimas, pesadillas y fantasmas. Habían hecho de su desvelo más intenso. Sentía que las paredes de su habitación se le caían encima. Ya no podía seguir en ese estilo, zambulléndose en la melancolía, sin hacer nada, solamente viendo el tiempo pasar. Estaba más que claro que debía retomar las riendas de su vida, hacer lo que había pensado en un principio y dejar de reclamarse las heridas. Los días pasaban y estos no perdonaban, así que... debe seguir. Buenos días, Candy. Buenos días, Dorothy. Hoy después de arreglarme iré al hospital. He decidido que regresaré a trabajar. El pie ya no me duele y la herida está cicatrizando muy bien. Ya puedo mover el brazo con normalidad, decía a la vez que movía todo su cuerpo. Se esmeraba en mostrar buena cara y de que su estado de salud era óptimo. No querría que esas nimiedades no la dejaran hacer lo que realmente quería. ¿Eh? ¿Estás segura? Aún te quedan un par de días que debes de seguir en reposo. Ah, eso no es nada, Dorothy. Además, gracias a tus cuidados, ha sido como haber descansado cinco años. A la señora Elroyd no le va a hacer gracia. Tienes razón. Miedito por un par de segundos. Ya sé. Cuando venga Gisela, nos iremos juntas al hospital. No le diremos nada de momento a la tía hasta que el doctor le diga a la familia que ya puedo hacer vida normal. No estoy muy convencida, Candy. Lo mejor será seguir las instrucciones del doctor. Dorothy, yo ya no puedo más. Por favor, ayúdame. Sus ojos se inundaron de lágrimas. La habitación se cae encima. Miles de pensamientos pasan por mi cabeza y no me dejan en paz. No quiero estar sin hacer nada, Dorothy. Le entendía perfectamente, pues conocía desde hace mucho la enérgica Candy, la sonriente y amable señorita Andri. Y se le hizo imposible negarse más al ver la súplica en su rostro. Está bien, pero prométeme que tendrás mucho cuidado y que no te vas a exceder en el trabajo. Ya me encargo de cubrirte con la señora Elroyd. Gracias, gracias, Dorothy. Y la abrazo sonriente y con fuerza. Se sentía con esperanza. Ahora vamos. Debemos alistarte para cuando venga Gisela puedas salir corriendo. Sí, gracias de nuevo, Dorothy. Por favor, no me lo agradezcas. Y se pusieron manos a la obra en su aseo personal. Después de la ducha se vistió y se peinó su melena rebelde en sus típicas coletas. Esperaban de un momento a otro que la enfermera llegase para hacer los cambios de los vendajes. Tenía el bolso listo y contaba los segundos con el reloj. A la espera de su amiga Gisela. Buenos días, ¿cómo están? Gisela, buenos días. Ven, vamos aquí. Está todo listo, por favor. Haz las curaciones. ¿Pero qué pasa? ¿A qué se debe tanta premura? Interrogó mirando a ambas damas con la mirada. Eh, Candy necesita que le haga las curaciones pronto porque desea ir contigo al hospital. ¿Qué? Pero si aún debes guardar reposo. Eso mismo le dije yo, pero será mejor que tú la acompañes para que no se haga daño. Ya que no la podremos detener. Es mejor unírsele, ¿no crees? ¿Y la familia de ella no lo sabe? ¿Qué dicen de esto? De eso no te preocupes, Gisela. Está bien. Por lo visto ya todo está decidido. No me queda de otra. La joven enfermera se dispuso a hacer su labor después de ver que realmente todo estaba más que bien. Salió junto a la rubia rumbo al hospital Santa Juana. Espérame en la puerta y dile a Marcos que vamos a salir para que prepare el coche. Sí, está bien. Vio a Candy que se dirigía hacia el comedor, así que se fue como se lo había pedido. Buenos días, tía Archie. A lo que ambos respondieron su saludo. Buenos días, Candy. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy, Candy? Dijo Archie. Muy bien, Archie. Gracias por preguntar. Tuvo que desviar la mirada ante el escrutinio del castaño. Se sentía tan transparente y temía que se enterase de todo. ¿Desayunas con nosotros, Candy? No, tía. Gracias, pero ya desayuné. Pasé a saludarlos y también para decirles que iré a dar un paseo. Pero no deberías estar en reposo, dijo Archie. Sí, pero ya me siento mucho mejor, no se preocupen. Gisela irá conmigo y le diría a Marcos que nos lleve y traiga por cualquier cosa. Está bien. Me parece prudente. Si te sientes mejor, eso quiere decir que incluso estás con fuerzas para ir al teatro. ¿Te... teatro? Él entró al pánico con solo escuchar esa palabra. ¿Por qué? Pues me gustaría presentarte a una persona y pensé que era buena excusa. ¿Sería ir al teatro? ¿Presentarme a quién? Ah, si quieres saberlo tienes que venir. Y la miró picaramente para provocar ese lado curioso en la joven. Eh, bueno, puede ser. Nos vemos en la tarde entonces. Tía, hasta luego. Se despidió de ellos. Y fue el encuentro con Gisela que le esperaba al lado de la puerta, con el motor en marcha. Bien, todo listo. Vayamos. Subieron al coche ambas. El silencio reinó en todo el camino. Las dos tenían los nervios a flor de piel. Una por miedo a que le echaran la bronca por no controlar la otra. Mientras que la rubia por haber pasado tanto tiempo sin ir a trabajar después de apenas haber empezado. El coche se detuvo frente a la entrada del hospital. Descendieron las chicas y... Cambiéle de instrucciones a Marcos que fuese a dar una vuelta y que regresará por la tarde. Pero sobre todo que no volviese a la mansión. No te preocupes. Vengo a ver al doctor Smith. Y de paso saludaré a mis compañeras. Seguro que me entretengo más de la cuenta. Ve a las dos para ir a la casa a comer. Fue lo que dijo para excusar según el chofer para no levantar sospechas. Luego fue a cambiarse y ponerse el uniforme. Los nervios ya habían vuelto a su estado normal al ver que todo salía sin ningún problema. Cerró la puerta del vestidor. Se alistó un par de arrugas invisibles en la falda del vestido. Y comenzó a caminar rumbo a la sala de enfermería hasta que le dieron un susto de muerte. ¡Torpe! ¿Qué haces aquí, torpe? ¡Mary Jane! El corazón se le detuvo por una fracción de segundos cuando escuchó la primera palabra. ¡Torpe! Y volvió a la tira celedadamente. Al sentir el peso de su pregunta en sus hombros. Se gira toda temblorosa y casi sin el color en el rostro hacia la persona que la llamó. ¿Pero qué hace aquí? Eso mismo me preguntó. Yo... El doctor Lennar me había dicho que estaba de baja. Eh... Sí, estuve... Eh... Pero... Tranquila, Candy. Lennar me contó todo y me alegra verte bien. Gracias, Mary Jane. Y le da un abrazo con fuerza. Y ahora sí, dime. Dime, ¿qué haces aquí, torpe? Yo vine a trabajar. Me siento mucho mejor y no podía seguir más tiempo en casa sin hacer nada. Mmm... Comprendo. Comprendo que te sientas mejor y por eso quieras moverte, pero... Lo más recomendable es que primero te vea el doctor para que te autorice a volver al trabajo. Entiendo. Tranquila. Pues si no quieres, siempre puedes venir a las clases de cirugía de guerra. Sí, gracias. Muy bien. Ahora ve con tu doctor. Te veo luego en clases. Serpi. Hasta luego, Mary Jane. A Candy no le quedó más remedio que hacer lo que le habían ordenado. Fue a la oficina del doctor Smith y pidió que la autorizase para volver al trabajo. Bueno, Candy, realmente tienes el pie mucho mejor que la última vez. Pero siento que es muy precipitado volver al trabajo. Si estás mucho tiempo de pie o moviéndote de un lado a otro, puede hacer que te lastimes. Magullándolo nuevamente. Esa es la razón. Pero doctor, le prometo que me voy a cuidar muy bien. No, Candy, no estoy de acuerdo en que te reincorpores, aunque te admito que tu pie tiene muy buen aspecto, ni la sombra de cuando te lo enyesé. Pero me sorprende tu pronta recuperación. Doctor, ¿y si solo estoy un rato nada más? Media jornada. Podría ir a clases de cirugía. Seguro no tendré que moverme demasiado. Pero por favor, déjeme. No soporto estar más en casa, más tiempo. Me aburro. Además, no existe el internet. Esa me parece muy buena opción, siempre y cuando me prometas que solo te quedarás en clases. Sí, doctor. Está bien. Ve. Que están a punto de empezar. Ve. Muchas gracias, doctor Smith. De nada, pero por favor, ten mucho cuidado. No podía evitar sentirse aliviada. Al menos había conseguido que la dejaran quedarse a las clases. Ingresó al aula y se dispuso a disfrutar de la elección. Aprender lo máximo. De vez en cuando el pie le molestaba un poco, pero se ve aliviado con la pastilla que le dio Gisela. ¿Quién las había traído previniendo que le pasase eso en plena clase? Esa pastilla era como la semilla del orbitanio, ermitaño, o las pastillas de Chiquitolina. Eran impresionantes. Quien las había traído previniendo que le pasase eso en plena clase después de que terminaron, se fue a citar a los niños. Estuvo con ellos leyéndoles un rato hasta que le notificaron que Marcos había llegado a por ella. Se despidió de todos diciendo que volvería el día siguiente. Se cambió de ropa y regresó al coche a la mansión. Cuando llegó fue al comedor con la tía para hacerle compañía. Esa misma tarde, George Butler le cuenta a su novia lo que había hecho en su ausencia y cómo le había ido con la señorita Andri. —Pero, ¿qué es lo que has hecho? —dijo Susana. —George Butler. —Perdona, mi amor. Lo hice pensando que te ayudarían. No pensé que las cosas hubieran salido así. —Pero porque no me dijiste nada, te habré acompañado en vez de presentarte solo. Yo también le habría visto y ya hubiésemos aclarado las cosas. —Te lo repito, cuando fui era con la intención de darte una sorpresa y poder ayudarte a que te vieras con ella. Intentaba disculparse. La rubia estaba entre enojada y decepcionada. —Por favor, ¿podría dejarme a solas un momento? —Pero, por favor, necesito pensar un poco. —Así como la mujer, es típica mujer que necesita disque pensar. —Los hombres lo que callamos los hombres. Y le tocó a George Butler estar allá, mirando debajo de un árbol. —¡Las piedras! —Está bien, solo déjame decirte que mi intención era ayudarte. Fue lo último que dijo. Y la dejó tal y como se la había pedido. Le ha confesado su visita en la residencia de los André y la minúscula conversación que tuvo con la señorita Candice. Deseaba haberselo dicho el día anterior, pero cuando fue a su encuentro ella estaba acompañada de Grantchester. Y tras conocer las intenciones del castaño no tuvo valor de decir nada en frente de los dos. Luego dieron un paseo por la ciudad, cenaron en un hotel y hasta el día de hoy había tenido coraje para confesarse con su amada. George se fue al vestíbulo del hotel a pensar un rato. Susana le daba vueltas todas las posibilidades, todas las posibles explicaciones que podría imaginar para justificar el comportamiento de Candy, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Ella no quiere verme. No es para menos, fui tan egoísta pidiéndote que lo dejaras, porque él era mi razón de querer seguir con vida y ahora heme aquí. Estoy con otro hombre mientras tú de seguro estás sufriendo. Me temo que no será posible que nos veamos, al menos no hoy. Por la ventanilla vio pasar una paloma blanca, giró un par de veces en su campo de vista y luego siguió su camino. Un suspiro salió de su interior. La situación le pesaba, se gira y regresa hacia la mesita de noche, toma papel y lápiz y se dispuso a escribir. Terry, 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 Terry. Cómo me complica la vida, ahora tengo que ver cómo me las apaño con Candy para ir al teatro. Hola Archie, ¿tienes mucho esperándome? Gloria, no te preocupes, qué bueno que estás aquí. Dime, ¿cómo fue tu mañana? Le pregunta Castaño a la joven y comienza la camina en dirección al comedor universitario. Para almorzar juntos, como lo llevan haciendo desde hace más de un año. Muy bien Archie, como muchos estudiantes están preparando sus tesis y los últimos parciales, por lo que están pidiéndole bastante material. Así que estos días estoy muy liada, pero lo llevo bien. No como Mariela, ella sí que se ha hecho un lío con cuatro cosas. Se ríe Archie. Sí, es en serio. Entre que tiene que recibir los libros prestados y marcar los nuevos que se llevan al cuaderno de registros es un caos total increíble. No lo entiendo y por eso muchos de los estudiantes prefieren hacer sus cosas cuando estoy yo. Pero de nada sirve ir en el momento que llega desde hace rato todo lo que he hecho ni te cuento a la hora de colocar los libros. Pobrecita, qué drama. Calla Archie, eso no es nada. Deberías verla como flirtea con los de economía. Esa... Jane y John son unos pervertidos y hacen bromas pesadas. Y con unos motes que de verdad te sangran los oídos. Que si... Mamichula, bombón exótico... Yo qué sé, qué más. Por favor, dime que tú no te pones con ellos tan bien. Bueno, el semblante del castaño cambia radicalmente. No me malinterpretes, yo los saludo y hablo con ellos, pero no soy mucho de ese tipo de bromas. ¿Estás celoso? ¿Yo? ¿Celoso? No. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Estás celoso? No me lo puedo creer. ¿La pasas bien conmigo, Gloria? ¿Por qué me lo preguntas? No entiendo qué quieres decirme. Bueno, Gloria, tú me gustas. Me gustas mucho. Le aportas luz a... Y alegría a mi vida. Quiero... Por favor, Archie, no otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que me confiese? La última vez que lo hiciste, aún estabas saliendo con esa chica que, si no me equivoco, de seguro es la misma con la que nos encontramos en el lago. Muy astuta. Sí. Es verdad. Es ella, pero... Se lo vuelvo a decir, ya no hay nada entre ella y yo. Las cosas han quedado claras entre los dos, pero ella quiere volver y yo no estoy dispuesto. No deseo seguir con eso. ¿Cómo puedo estar segura que no es solo un juego? No provenimos de la misma clase social. No creo que a tu familia le agrade saber que tienes una relación con una trabajadora como yo. Dame una oportunidad de demostrarte que te quiero y que soy capaz de demostrártelo y defenderlo ante todos. Vamos, poco a poco, ¿de acuerdo? Yo también siento algo grande aquí, dice la vez que señala su pecho. Y siento que a veces me haces perder la cabeza, pero no quiero salir lastimada. No saldrás, te lo puedo asegurar, porque me esforzaré por hacerte sonreír todos los días. Acerco su mano para acariciar su mejilla, haciendo que se estremezca ante el tacto. Crearemos un mundo donde solo seamos tú y yo, donde hay un sol que nos calentará todos los días, todos los días más frío de invierno. ¡Archie! Susurró al sentir el toque de sus frentes, su rostro muy cerca al de ella. Esos iris mirándola tierna y profundamente, acto seguido labios de él, depositaban en los suyos un tierno beso. Y otro beso, está bien, accedió cerrando los ojos embelezada. Gracias, gracias por aceptarme y darme la oportunidad, pero solo una y nada más. Si lo estropeas no hay más veces. Descuida, no habrá necesidad de más. Me tengo que ir, que se me hace tarde, nos vemos en la noche. Sé despedida corriendo hacia la biblioteca nuevamente. ¡Hasta luego, gatita! ¿Qué? Nada, nada. Bueno, cuídate mucho. Hasta luego, hasta luego, gatita. ¿Cómo? Nada. Gatita. Eh, eh, este, shh, shh. Había olvidado este detalle, ahora debo imaginármelas. Bueno, debo ingeniármelas. Reprendí a sí mismo por su torpeza. Comenzó a caminar hacia el aula magna. En la mansión de los Ligan, Sara salía de su alcoba. Era tarde, pero solo haría para ir a pedir la comida y volver con su marido. Ha planeado retenerlo más. Que pueda, antes de que se presente a la oficina y se entere del encarcelamiento de Mark Fitcher. Mark Fitcher. Que se anime a ir a verlo. Y que ese infeliz le suelte a la sarta de mentiras o verdades que se mire por donde se mire. Lo que al final resultaría son grandes problemas en su matrimonio. Y si para evitar ese caos tiene que fingir y meterlo en su cama, lo haría. Querida, este día tampoco me dejará salir. Venga, ¿acaso te gusta que estemos juntos? Es nuestra segunda luna de miel ahora que nuestros hijos están grandes. Podríamos dedicar más tiempo a estar juntos. Se acercaba sensualmente a su marido, quien estaba sentado en su butaca cerca de la ventana leyendo el periódico. Es momento de que nos concentramos más. Se sentaba sobre sus piernas ahorcajadas, quitándole el diario de sus manos. Disfrutar el uno del otro pasaba sus manos por la melena gris, besando sus labios y moviéndose, sinuosamente presionando su entrepierna a recuperar todo el tiempo que hace estado de viaje y he dormido sola. Javiaba cerca de su oreja. Y esta vez eran las manos de él las que, si abrían paso en su bata de seda para colocar sus muslos de caderas, sorber sus vellos destrojarla a sus posateras, logrando ponerse vigoroso. Su esposa con manos firmes lo cogió entre sus manos para introducirlo en ella. Misma movía sus caderas hacia adelante y atrás. Gracias.